Una plaga de incendios se desató desde anoche y todavía en las primeras horas de hoy, todos ellos ocasionados principalmente por pirotecnia. Durante la celebración de Nochebuena y Navidad, personal del Cuerpo de Bomberos atendió por lo menos 15 reportes de incendios en distintos puntos de la ciudad, la mayoría de estos provocados por el uso de pirotecnia. El primer siniestro ocurrió sobre la calle Ramón Corona, entre Emilio Carranza y Murguía, de la zona centro, donde una camioneta pick-up quedó en pérdida total tras ser consumida por el fuego. Se dio a conocer que una chispa producida por fuegos artificiales fue lo que pudo haber iniciado el fuego en el vehículo, por lo que los brigadistas se movilizaron para poner bajo control la situación, evitando que otros automóviles resultaran dañados. Minutos después, una situación similar se presentó al interior de un taller mecánico, ubicado sobre la calle José María Arteaga de la colonia Topo Chico, donde un avance quemó, aparentemente por la misma causa. Se dio a conocer que durante la madrugada también se atendieron reportes de siniestros en viviendas y predios baldíos, en colonias como Santa Anita, Zaragoza, La Palma, Antonio Cárdenas y Federico Berrueto Ramón. Sin embargo, ninguno dejó personas lesionadas. Yo creo que ya llevamos alrededor de unos 15 reportes de incendio, tanto de baldío como algunas estructuras que obviamente tienen por ahí maleza, basura, pues sí, obviamente ocasionadas por la pirotecnia. Julio César Medrano, capitán de bomberos, exhortó a la ciudadanía a tener cuidado al momento de utilizar pirotecnia, principalmente si se está cerca de lugares donde los incendios se produzcan con mayor facilidad, como baldíos o inmuebles donde haya materiales inflamables. Bueno, nada más aquí recomendarle a las personas que no realicen este tipo de actos en lugares donde hay mucho material combustible que pueda arder fácilmente. Esa es la recomendación. Ahorita aparentemente, bueno, pues ya creo que ya se tranquilizó, pero todavía nos falta el 31, así es que sí recomendamos a la gente que tenga mucho cuidado, sobre todo alrededor de las viviendas que puedan contener algún material altamente que pueda incendiarse. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.